Esta es una nueva serie donde conocerán al nuevo asesino de leyendas, así es, vamos a destruir a todas y cada una de las superestrellas que para ustedes son leyendas y para eso necesitamos a una de ellas, conozcamos al primero en esta lista de prácticamente acribillados, menospreciados No, nos haremos responsables de lo que vaya a pasarle en el ring a Ric Flair, no supo cuándo retirarse, estando muy avanzado en años, él sigue luchando y la verdad es que nos hubiera gustado mucho tener un combate con él en algún momento y decir, viejo ridículo, tu hora, tuvo que haber sido hace mucho tiempo Ahí está Ric Flair, quiso un combate más y ahora conocerá contra quien se enfrentará Ahí lo tienen amigos, el campeón intercontinental, mucho tiempo inactivo, hace mucho tiempo que no pelea, no, está muy enojado porque él fue el primero en iniciar una serie de videos donde tendría que conseguir todo el oro de la WWE No, le fue muy bien en esa serie de videos, pero tiene una nueva serie donde no conseguirá cinturones, pero conseguirá cabezas, conseguirá nombres, conseguirá leyendas y eso lo hará él Una nueva y única leyenda existente porque no puedes recuadrar una leyenda si alguien la aplasta como si fuera una mosca Así que, muy bien, ¿quién hizo este combate? No sé si habrá fanático de Ric Flair, yo nunca fui fanático de Ric Flair, nunca me agradó Ric Flair, así que, bueno, voy a disfrutar cada golpe que mi personaje le dé a Y ahí lo tienen amigos, presentando primero a una de las leyendas Y que se dé primero En abrir ¡Ey, Laila! ¡Ric Flair! Y ahora sí amigos ¡Wow! Está gigante D-Logan, no sé qué le pasa No debería ser tan alto, pero tal vez No es que sea alto, sino que El talento que tiene D-Logan, si lo comparas con la de Ric Flair En este videojuego, es tan abrumador, es un combate tan desigual Y Laila es un personaje completamente rudo, que no tiene misericordia por nadie Puede estar peleando con un B-Hate como Ric Flair, como también podría estar peleando contra un B-B Y los golpes que le dé a los dos serían igual de intensos, así que Bueno, ahí está Ric Flair, prepárate Espero que haya firmado su Su testimonio, su testimonio, no, su Ah, su lista de herederos, de lo poco que le va a quedar, ¿no? Si es que está ligado este combate, obviamente ¡Oh, cuidado! Ahí está Ric Flair Se imagina de que Ric Flair lo ve a dominar a D-Logan Dice Eddie, ¿cuánto tengo que donar para el título en pareja? Son dos dólares Son dos dólares para luchar por cualquier título, sea en parejas, o sea Por... Ah, este, porque el título de canada, ¿no? De los nadores, los nadores Y son... ¿Cuántos son? ¡Oh, oh, oh, oh! Cuidado que me estás dando consejos, su penejo de Ric Flair, ¿tá, huevón? Has caído tu VGT, maldito Bueno, está distrayendo ¡Oh, el conteo es cierto! Voy en cuatro el conteo, tampoco hay que estar tan asustado por ello Hay que seguir aprovechando para lastimarlo Donde la protección es inexistente, casi nula, efímera, ¿no? Ven Ric Flair, ven aquí Estás luchando en mi casa, en el ring En el ring de Edilogan Es un ring que no lo hemos creado nosotros Es un ring que hace tiempo lo descargamos de la comunidad de creaciones No sé quién habrá sido el individuo que creó este ring tan hermoso Pero gracias a quien lo haya hecho Porque este ring será el ring que usaremos para ir destronando uno detrás de otro Entonces, ¿se imaginan que podamos colocar el rostro de todas las leyendas que vamos acabando ahí donde dice Edilogan poner el rostro de Ric Flair así, todo bañado en sangre? ¿Se imaginan? Sí Para el próximo combate Edilogan en el mismo ring Pero añadiendo la cara de Ric Flair ahí Con su fecha de nacimiento y de disfunción Sería épico, ¿verdad? Sí Vamos a ver si lo podemos hacer, ¿eh? Vamos a ver si podemos llevar a cabo esa idea que se nos acaba de ocurrir Sería épico Pero no debo dejar que me domine Ric Flair Estoy muy concentrado en lo que estoy comentándoles Y leendo en los comentarios que... Perdón, es una paliza, ¿no? La idea es dominarlo Y no lo estamos haciendo de momento Y no es porque lo estemos respetando y nada por el estilo Porque el respeto hacia Ric Flair no hay en lo absoluto Bueno, si alguien hace una pregunta sobre la donación Cómo funciona el tema de las donaciones Por favor, ustedes que lo conocen perfectamente Díganlo, sí Yo voy a concentrarme más en el combate para acabar con este vestuario De una vez por todas ¿Se acabó? ¿Sabéis los fanáticos ridículos de Ric Flair? Son los que comenzaron a comentar ahí Tratando de distraerme Pero eso se ha acabado Porque ahora sí Toma, acabaremos con él Una vez por todas No importa que se arrastre como una larva arrugada Su fin de Ric Flair es eminente El fin de Ric Flair es ahora Tu tiempo es ahora, abuelo Toma, oh, qué gran uppercut Qué gran codazo en el pecho de Ric Flair Saludo para Christian1988 Toma tu saludo, te lo mereces Espero que, al igual que yo Detestes a Ric Flair Que no se haya sabido retener a tiempo Y ahora sí Toma Estamos dominándolo Completamente Desde que empezamos a tomar En serio la lucha Ric Flair no ha podido conectar Ni un solo golpe Y créanme que no lo hará Hasta que la lucha termine No podrá volver a golpearme Por más que lo intente No lo conseguirá Súper determinadamente en la cabeza Y creo que para un luchador de esta edad Que Dilogan lo castigue Con la arma más letal que tiene Sería desastroso para él, ¿verdad? Así que Ahí viene la super llave La super demoledora Llave de Vete a Cagar Aérea Esto Es el fin de Ric Flair Hasta aquí llegó Pudieron ver claramente Cómo Desde que tomamos el control Del que Quisimos luchar en serio Ric Flair no Miren No tuvo oportunidad de hacer nada Pero Le queda la tenacidad La tenacidad que esas leyendas tienen Al pues Dejar demostrado De que son rudos Pero No sé si Ric Flair Demostrará su rudeza En este combate O demostrará lo estúpido que es Al no quedarse tendido Y ocasionar que reciba Mucho más castigo Toma El rombo en la espalda A la Ric Flair Y luego está enojado Obviamente ¿Qué va a hacer? Saben que Eilogan no perdona nada No tiene sentimiento alguno Es el más rudo Por naturaleza Y ahí Acaba de traer algo Al combate ¿Qué es? ¿Qué va a hacer? Solamente Eilogan lo puede saber ¿No? Ah Tacleada baja Que maldito Que cobarde Que es Ric Flair We're on Mira lo cobarde que es Como lastima con esa movida We're on Tacleada baja Puta Eres un tramposo De mierda We're on Te voy a enseñar We're on Te voy a enseñar modales Ya te dije Que es muy lento Para mí Puta madre Y toma esto Idiota Jajajajajajajajaja ¿Viste? Miren Toma Sus movimientos Sus reflejos Están completamente arrugados Y no hay forma No hay manera De que pueda ser más rápido que nosotros Ya está acabado Estaba acabado ¿Cómo lo hizo? Ah, tiene que ver eso De ser del imbécil este, tiene razón Ahí está la Johan Z Diciéndome, creo, quién es Sandy, ¿no? De quién se trata A ver qué dice Quiere luchar por el título de pareja Si estoy escuchando el directo Porque me arden los ojos Ok, dice que quiere luchar por el título de pareja ¿No? Ya, junto a quién Santi, FF Bueno, por favor Respóndenos rápido Este No es Eddie Ok, eres uno nuevo Por acá Johan Z me está diciendo Que quiere esperar por el título de pareja ¿Es verdad? Mira, paquetito el imbécil Santi, ¿quién va a ser tu compañero? Ok, si puedes pelear Por los cinturones en pareja Dime quién quieres que sea tu compañero de pareja Obviamente Ya voy a ganar de rápido este huevón Porque está bañado en sangre el rifler, ¿no? Randy Orton quiere ser Santi Ok Bien ¿Ve? Se cayó el imbécil, ve Está loco Ese huevón de riflero Qué idiota ¿Vieron? Se desmayó Ya no puede más el VGTA Toma huevo No sé, ya lo voy a ganar Ya lo voy a matar Bueno, ya está Prácticamente Perdió el conocimiento Ya no puede más No puede mantenerse en pie Rifler Y bueno Hasta aquí llegó Vamos a matarlo Con nuestra super llave De beta De cagar Es demasiado castigo Juntos Sí Pero No, no puedo decir Que sea necesario Porque es demasiado Muy bien, la niñita ¿Qué hace ese viejo imbécil? ¿Qué hace? Solamente está dando Manotosas de abogado Hoy Estoy usando a Rick Fler De la manera en la que usaba ¿Se acuerdan? A John Cena Y a Dean Ambrose ¿No? Que lo mataba una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Pero ya es demasiado Ya Ya, hasta aquí llegó Sé que Sé que el Santi Nuestro nuevo donador Quiere tener la apariencia De Randy Orton Vamos a buscar un Randy Orton Obviamente no No jodas ¿En serio? Oh, que me gane Con paquetito Peweón Ah, quiere hacer equipo Con Randy Orton Ah, yo pensé Que quería tener La apariencia De Randy Orton Oigan Díganme Díganme Este Quiere tener la apariencia De Randy Orton ¿No? Digo Quiere luchar Con Randy ¿No? ¿Estás loco Rick Fler No puede hacerme Nada No puede ser Absolutamente Nada Oigan Toma mierda A ver A ver si me hacen Entender ¿Quiere Tener la apariencia De Randy Orton O quiere hacer pareja Con Randy Orton Se fue Bueno, ahí está Este Johansete Creo que me está indicando ¿No? Lo que está pasando Realmente aquí Ya Le gano Con esa llave Oye Está que aguanta Demasiado Rick Fler ¿No? Dice Quiero Luchar Con Randy Orton Ok, ahí está comentando Quiere luchar Con Randy Orton Pero ¿Qué apariencia Quieres tener? Puedes tener La apariencia De un personaje De una superestrella Para entrar a la comunidad De creaciones Y descargártelo ¿Entiendes? ¿Qué apariencia Quieres tener De qué superestrella O algo por el estilo? ¿Una gallina? ¿Quieres ser Una gallina? No sé Hay muchas La forma En la que tú quieras Me parece que en la comunidad De creaciones Siempre hay una forma ¿Una gallina? Dice No creo que una gallina Quiera De Dean Ambrose Wow Bueno Ya está Le ganea Felizmente le gane En el momento adecuado Porque sabemos Porque sabemos Que el luchador Quiere Y tanta Vaina ¿No? Dice Quiere tener La apariencia De Randy Orton Y quiere luchar Junto a Randy Orton Por esto Pero esto no se empareja Que lo tiene Spiderman Y Venom Bien Gracias por tu donación Amigos Y créeme Que vamos a creerte De la mejor manera De la manera más adecuada Y Ahí está Todavía campeón Y a la primera El primer intento Y sin derramar Una sola gota De lágrima De sudor Puta El carro negro Está chiquitacho Puta El que ha hecho Grandarse este Obviamente Obviamente Miren Otro viejo Otro viejo ¿Qué quiere Que el pez No jodas ¿Acaso Vings En el próximo? Bueno Vings sabe Que en algún momento Su turno iba a llegar Así que Solamente se está asegurando De que no siga brillando En su empresa ¿No? Eddie Logan Estamos acá subiendo Al próximo Estamos acá subiendo Al próximo No jodas No puedo terminar Mi serie Mi capítulo 1 Con este imbécil Hazme una paliza ¿No? Bueno Ahí está No lo consiguió No lo ha conseguido Y le está diciendo Vings Magman Iba A llegar tu oportunidad Iba a llegar tu turno Pero solamente Estás adelantando Tu muerte Bueno Ya está Tenemos al próximo rival De Eddie Logan Más adelante Ey La lucha por Dio en pareja Va a jugar La máquina Bien Bien Vamos a ver Vamos a ver ¿Quieres ser un Dean Ambrose? Bien ¿Pero qué te parece Si eres un Dean Ambrose Un poco modificado Y no tal A un Dean Ambrose Que es lo que Lo hace interesante ¿No? Un Dean Ambrose Pero con otra ropa O algo así Que nunca se ha visto ¿Qué tal este Ambrose? ¿No te gusta este Ambrose? Puede ser Bueno Vamos a buscar uno mejor ¿Qué dicen los comentarios? A ver Vamos a ver Tengo que cortar esto rápido También amigos No puedo estar mucho tiempo Tengo que cortar esto ya Hey te digo Sandy quieres ser Dean Ambrose Y quieres ser su compañero Randy Ordon Gracias amigo Emiliano Pero ya lo sabía ¿Qué tal te parece este Sandy? Sandy Sandy ¿Qué te parece este Dean Ambrose con máscara de gas? ¿Te parece bien? Dímelo Me gustaría mucho que seas este Dino Dime tú ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Quieres? ¿Quieres este Dino? ¿Si quieres ese Dino? Me gusta esa idea Dice Vamos buscando otro Dino Pero ese me parece que está bueno Si quieres ese Dino Ya Pero no será tan larga Lo descargamos entonces Ok amigo Lo haremos hoy por la noche ¿Ok? Hoy por la noche Dean Ambrose Y Randy Orton Haciendo equipo Contra Venom Y Spiderman Podestos en pareja La máquina decidirá Quienes sean los próximos campeones En pareja Voy a descargar otro Dean Ambrose Para ver si tiene otro movimiento Para copiarle nada más Vamos a ver cómo es lo que tiene este huevón Tiene lo mismo No cambia en nada Los movimientos Son los mismos Que hemos descargado hace rato Pero Estoy viendo Si una versión diferente De Ambrose Tiene Vamos a finishar distintos Bueno a ver Los más sorprendentes Pero todos son los mismos Pero a ver Si son los mismos Bien Ahora si voy a cortar la transmisión Amigos Porque tengo que salir Y tengo que darle Comer a mi perra Porque vamos a salir Así que ya lo saben Eh Eh Díaz un Spiderman Versus Títulos Roman No es que Tiene que pelear Bobby Lashley Contra Roman Bueno amigo Gracias amigo Santi Por tu Por tu donación Y hoy por la noche En caso de que se me vaya la luz Se vaya el internet Será mañana Pero No pasa de mañana Ok Pero lo más Normal es que sea hoy por la noche Así que voy a cortar la transmisión Voy a despedirme Y gracias por acompañarme Y gracias por darnos una nueva lucha En parejas Que tal vez Cambie de título Y vamos a ver que pasa Ahora si me despido Y me saco esto Igual que me den los orejas Adios Una hora con 15 No puede estar tanto tiempo Pero bueno ya está Nos vemos Hasta más tarde Adios